El padre de la gloria y hay gente de mano que son tus propios hermanos y quieren tu manto, quieren lo tuyo propio, Asamaya Rosa. Si quieren tu manto, dárselo. ¿Sabes por qué? Porque ese manto tiene tu nombre y tiene tu apellido. Asamaya Rosa, pasa. Hay amigadores, hay amigadores, hay amigadores, hay amigadores, hay amigadores. Ese manto tiene tu nombre. Por ese hermano, lo que hay que estar aparte es, nunca te pongas el manto de alguien más. David no se puso la armadura de Saúl. ¿Sabes por qué no se la puso? Porque si se la llega a poner y sale a vencer al gigante, la gente me la ha dicho, el que está aquí enfrentando a Goliat es Saúl. Y tú no tienes que vivir de glorias de nadie ni del pasado. ¿Sabes? El lito dice. La gente que se saltó con gloria de alguien, mire que hay gloria de Dios y con gloria del pasado. ¿Qué es el pasado? No, no, no. Olvídate del pasado. Cuéntame de lo que Dios está haciendo contigo ahora. ¡Ahora! Es que mira que los demonios me sacaban la lengua. Cuéntamelo de ahora. Es que mira que los demonios me sacaban la lengua de Dios y con gloria 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 de Dios.